El trabajo con Geilo ha sido un trabajo muy bueno, me siento muy contento porque teníamos un camino de acá de donde vivo a la quebrada que son por ahí 50 minutos y ese camino ya estaba perdido porque a la gente le da miedo andar por ahí, pero ya ahora con el trabajo que están haciendo estos muchachos creo que ya nos da como más seguridad de andar por ese territorio. Ese camino hace por ahí unos 10, 10, 12 años, tal vez un poquito más que ya no se utilizaba porque la otra vez por ahí se trajinaba muchos grupos armados y pues decir de la gente era que por ahí habían minas. Yo pienso que después de que Geilo termine el trabajo que está haciendo y ya nos entreguen el área que nos reporten pues que está limpia, ya es una tranquilidad muy grande para uno salir por ahí y no sé, salir a pasear, para pasar a las otras veredas, para uno tener animales por ahí. Yo ya quedaría muy contento y muy agradecido con Geilo. ¡Gracias!